Como sabemos, hace unos muy poquitos días se formó una comisión investigadora en el municipio de Rosario de la Frontera. Digamos, cómo para investigar, vale la redundancia, movimientos económicos, financieros, y cómo está la actividad dentro del municipio y al propio intendente, porque hay muchísimas versiones cruzadas sobre el tema del uso de los fondos públicos, el tema de nombramientos y demás. Nosotros, como es costumbre, vamos a estar escuchando, desde el posible, ambas campanas. En este caso lo tenemos al concejal Pablo Marcial. Él es concejal del Departamento Rosario de la Frontera. Y creo que tiene palabras más que autorizadas porque él pertenece dentro de esta comisión investigadora. Concejal Pablo Marcial, ¿cómo le va? Pablo Martiarena, Alejandro Parada, Maxi Conegliano y José Aguilero, saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. La verdad, un gusto por el comunicado y conocer él. Bien, concejal, ¿por qué no nos cuento un poquito en qué se basa esta comisión investigadora? ¿Por qué la han puesto a funcionar esta comisión investigadora? Porque, según dicen, se ha formado por amplia mayoría dentro del Consejo Liberante. Sí, así es. Bueno, la verdad es que nace la particularidad que, como recién comentaban ustedes antes de que estemos al aire, y sospechas, dudas, averiguaciones que venimos haciéndole con nosotros como cuerpo al intendente. Éramos, la verdad, cuatro concejales de oposición, cinco concejales en el oficialismo. Y donde, bueno, empezamos a pedir pedidos de informes, empezamos, por supuesto, a averiguar algunas cosas que nos estaban planteando los vecinos. Nunca decíamos respuesta, hasta que, bueno, fue lo por que ya hace tres semanas atrás, donde pedimos la comisión investigadora, ya que dos concejales no habían estado presentes en la sesión. Y donde, la verdad, que ellos pidieron un cuarto intermedio, ya que habíamos pedido tratamiento sobre tabla, se lo aprobó de forma unánime. Y pasaron dos, tres sesiones, mientras el intendente trataba, por supuesto, de hacer sus cosas para poder, nosotros, aprobarlo, ¿no? Así que la gente se movió, hizo una movida bastante interesante, la gente fue al Consejo, y donde exigió a los otros ediles que voten esta comisión investigadora, que ya está en proceso. Ahora, la comisión investigadora, concejal Marcial, nos llega a nosotros los medios de prensa, que fue, por un pedido, es profesor de ustedes, que no intervenga el gobierno provincial. ¿Eso es real? Eso no es así. Sí, pedimos nosotros, después de haber aprobado, atrevió el tratamiento sobre tabla, se lo aprobó, pedimos la comisión investigadora, fue aprobada su aprobación, también fue unánime, por siete concejales. Luego, tenemos una moción de orden, donde la intención era que intervenga en la provincia, y bueno, ahí no conseguimos el tratamiento sobre tabla, ¿no? ¿Y ahora, en qué trámite se encuentra esta investigación? Bueno, a partir del día viernes, los asesores están notificados, vía escrita, para que se hagan presentes en el Consejo de Liberantes, a horas ocho y treinta, para poder comenzar con esta comisión investigadora, y también, por supuesto, a empezar a revolver lo que tienen que ver los pedidos de informe, que son treinta pedidos de informe. ¿Estos pedidos de informe van a ser minuciosamente controlados, estudiados? Sí, hay pedidos de informe de diferentes motivos, en la obra pública, también en algunas compras directas, en el nombramiento, bueno, algo típico, y algo que la verdad se conoce en toda la provincia, Rosario de la Frontera se caracteriza porque todo el gabinete municipal, o los secretarios más íntimos del internet, son todos familiares de él, también, por supuesto, de la adquisición de algunos servicios, también a cargo de empresas familiares, así que bueno, estamos tratando ese tema, ¿no? También se había mencionado de que hay muchos funcionarios, por así llamarlos, que ya, que inclusive tenían primero agrupación política, ahora ya pasaron a planta permanente, pero que todavía no les conocen la cara en la municipalidad, ¿es así? Hay muchos funcionarios, se dice eso, nosotros ya hemos pedido el pedido de informe para que nos vean su comunicado, hasta el día de hoy no llegó, ahora con esta comisión investigadora no vamos a poder sacar todas las dudas, ya que hay gente que viene de otras agrupaciones políticas, de otros partidos políticos, que hoy están a la par del intendente, y lo vemos la verdad a todos, y vemos la verdad como están creciendo su manera también, tanto económica como personal, de la mano de la municipalidad, ¿no? Bueno, consejero, yo quiero hacer dos preguntas, primero, ¿en qué afecta que el intendente haya optado por colocar dentro de cargos jerárquicos dentro de las municipalidades familiares? ¿En qué afecta, digamos, al funcionamiento, si estos familiares son idóneos, por un lado? Y la otra pregunta es, ¿cuál es lo que van a hacer ustedes a partir de cuando cierran ya los pedidos de informe, cuando tengan la conclusión definitiva? ¿Van a ayudar a este intendente a corregir y a estabilizar el Consejo Deliberante, porque estamos hablando que faltan algunos millones de pesos, según dicen, nosotros no tenemos ni siquiera contacto con ese material, o van a pedir directamente algún tipo de intervención o renuncia a la provincia? Bueno, mira, te voy a contar en lo particular, Quiente Habla encabezó una de las listas de concesales del señor intendente. Sí. Cuando nosotros terminamos las elecciones, el señor intendente gana la categoría de intendente, y Quiente Habla gana, la verdad, en la categoría de los fiscales, empezamos nosotros a acompañarnos en su gestión. Usted sabe que las elecciones del 2015 fueron en mayo. Sí. Empezamos a construir hasta diciembre lo que iba a ser el gabinete, y cuando me empezó a llamar la atención que todo el gabinete era parte de la familia, la verdad que algo que dijimos en campaña nosotros, yo acompañé el intendente, era que no teníamos que meter familiares, que teníamos que ser coherentes, que teníamos que tener una transparencia, porque la verdad, se da mucho de qué hablar si yo no iba a tener mi hermana, mi primo, mi padre, mi madre en un gabinete. O sea, esto es por fin, ya es sospechoso, y esto es por sí, la verdad, no es ético en lo personal para mí, ¿no? Por algo yo di un paso en el costado, me puse en la vereda de la oposición, una oposición, siempre digo, hay dos oposiciones, una destructiva y otra constructiva. Ustedes tienen una oposición constructiva, porque la verdad, amo este pueblo, este pueblo que esté creciendo, tanto personal y profesionalmente, para poder seguir, por supuesto, acá lo que es mi carrera y mi vida, ¿no? O sea que en síntesis, lo que están intentando en esta, digamos, investigación que están llevando adelante, sobre el intendente Solís y sobre el municipio y las arcas, perdón, es más que todo constructivo, o sea, no irán después sobre, con todo el peso porque haya habido algún error. Bueno, le estoy preguntando esto porque es importante, porque usted vio que últimamente en varios municipios de Salta, en lo que va de este año, ya van dos municipios intervenidos, uno que está pidiendo hacer intervención, entonces este sería como un tercero, un cuarto municipio, y que también podría tomarse, digo, desde mi ignorancia total, como movimiento político, como para poder afirmar alguna lista o no, pero me parece que acá estamos hablando de falta de fondos, porque también se habla un poco de que se han trasvasado fondos, para cuentas familiares, o sea, viene muy complicada la cuestión. Sí, no, la verdad que, como estábamos hablando, estamos trabajando con toda la responsabilidad, estamos, la verdad, preparándonos, asesorándonos con gente idónea en el tema, para que nos pueda también, por supuesto, nosotros transmitirles nuestras dudas, y ellos plantaron, la verdad, la situación de cómo tenemos que trabajar en esta comisión. La verdad que a nosotros nos pone muy triste saber que hoy Rosario de la Frontera se lo conoce a nivel provincial por estas cosas. Uno como joven, tengo 25 años, este es mi segundo periodo como concejal, y la verdad vengo viendo de dos intendencias, una de una señora de 80 años, y ahora de un joven profesional, que empezó, por supuesto, con un supuesto hay futuro, y la verdad que futuro acá en mi pueblo no veo, ¿no? A ver, yo le quiero hacer una consulta, Maximiliano Coneglie nos saluda. ¿Cuáles son los cargos que hoy está ocupando, a ver, el amiguismo o los familiares dentro de este municipio? ¿En qué áreas, fundamentalmente, están trabajando? Bueno, te voy a contar que los que están en blanco, porque hay muchos, como recién hablábamos, que pedimos el periodo de informe, que lo vemos en la municipalidad, lo vemos haciendo compras también en diferentes proveedores, que no aparecen en cargo, pero sí sabemos que están cobrando la municipalidad. La secretaria de gobierno es la hermana del intendente. El secretario de... La secretaria de Hacienda, perdón. El secretario de gobierno es el primo hermano del intendente. La secretaria de Acción Social es la tía del intendente. Tenemos también una familia que toma prensa, tenemos otro que está también a cargo de las compras del canchón, y así sucesivamente hay algunos canchones. O sea, lo que están manejando fundamentalmente ellos tiene que ver con el dinero que ingresa al municipio y cómo se lo distribuye. Exactamente. Las cuatro secretarías que hoy tenemos en la ejecución municipal, que es la secretaria de Hacienda, está Carolina Solís Mónico, que es la hermana del intendente, el secretario de gobierno, está Javier Mónico, que es primo hermano del intendente, la secretaria de Acción Social, que está ahí, Gladys Solís, que es tía del intendente, y el secretario de gobierno de República, que es Mario Flores, que es tío del intendente. Son las cuatro secretarias que tienen la ejecución municipal, y las cuatro están a cargo de los familiares de él. ¿Ustedes cuando hacen un pedido de informe, por ejemplo, reciben respuesta? No. Tenemos 30 pedidos de informes ya presentados, de manera unánime, pero la verdad que se hacen los acuerdos políticos que después no los podamos contestar. O sea que no saben en qué se invierte el dinero, cuánto ingresa, cuánto sale, cómo se reparte. Tenemos, la verdad, si le estoy diciendo, siendo exagerado, 50 llamadas a la secretaria de Hacienda, por escrito, vía telefónica, vía mensaje, vía formal e informal, cualquier vía, y nunca se llegó por el Consejo Liberante, más que la primera vez que asumimos, cuando nos pidió la aprobación del presupuesto, ya que era un intendente nuevo, que recién entraba, y le dimos todas las facilidades para que pueda trabajar, después nunca más se llegó al Consejo para pedirle, por supuesto, en cómo están los fondos de los rosarinos. Bien. ¿Tenés alguna más, Alejandro? No, 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 porque es para larga data, y seguramente, porque también está el tema vivienda, ¿no? Ah, sí, y la última pregunta que le quiero hacer yo, esta mañana se le dio unos titulares de acá de Salta, que nuevamente la ciudad de Rosario de la Frontera estaba tapado de humo del basural, y los vecinos quejan, tienen la queja porque no se resuelve el tema, porque el humo es contaminante, porque es pesado, es feo. ¿La ciudad está creciendo, se está acercando al basural, o no hay predisposición de las trincheras? ¿Qué es lo que pasa en Rosario de la Frontera con la basura específicamente? Nosotros en el 2013 aprobamos la compra, y también dimos lo que fue un terreno a la gestión de Rómula Montero, en donde estábamos con el tema de la planta de recibos sólidos urbanos, donde recibos sólidos urbanos, donde la aprobamos a la intendenta, y se cambió también lo que fueron también, se pudo ser más prematuros lo que eran los microbasurales, acá la salida de Rosario de la Frontera. Posterior a esto, venía un basural funcionando acá en mediaciones de zona sur, de Rosario de la Frontera, más precisamente en lo que tiene que ver con el barrio de San Martín, donde era un basural asilo abierto, y donde nosotros en el 2013, la verdad que hablamos con eso, desde que llegó el intendente Solís, le volvió a dar, la verdad, el funcionamiento, debido a que no le pudo todavía, hasta el día de hoy, agarrar la mano con lo que es la organización del tema parque automotor, y con el tema de los recolectores, y ahora empezó desde el año pasado, ya posteriormente, con el tema de quemar la basura, y la verdad, el pueblo está tapado en humo algunos días, ¿no? Me parece que sí. Bueno, ojalá que se solucione todo y en buenos términos, y ese municipio pueda acomodarse y seguir adelante, independientemente de la campaña y el signo político que esté al frente en este momento. Concejal Pablo Marcial, le agradecemos muchísimo su comunicación, ha sido muy útil, quedamos a disposición de usted para cuando necesite. No, la verdad que le agradezco por hacernos conocer los problemas que están ocurriendo acá en mi querida ciudad, que la verdad es la ciudad que uno ama, y que uno trabaja mañana, tarde y noche por cada vecino, ¿no? Esperamos que haya más medios como ustedes, porque acá la verdad uno está censurado, no dejan salir a televisión, a la radio, debido también a la bajada de línea que tiene el intendente con los periodistas, ¿no? No entienden los periodistas, ustedes que viven de esto, los periodistas viven a veces las causas... No, ahí lo voy a corregir, concejal, los periodistas vivimos el trabajo que nos gusta, que es el periodismo, que alguno que otro se ponga medio bandido por ahí, bueno, pero no solamente, imagínese que uno no podría mantener en el caso nuestro es una productora con siete colegas adentro, malos costos de aire, ya sea televisión o radio, con una pauta, que a veces son paupérrimas dentro de todos lados, entonces, los periodistas que realizamos laburo podemos o no cobrar pautas, pero sí tenemos nuestro propio criterio y ese es el periodismo que colabora, es una pena que me esté diciendo que nosotros las fronteras están censuradas, se lo vamos a preguntar al intendente en un ratito. Bueno, le pediría que después nos saque la duda, ahora que sucede particularmente por si siempre, ¿no? Palo Marcial, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen resto de jornada. Igualmente. Bueno, lo tenemos al aire a Palo Marcial. un tezado.